Hola ¡Hola! ¿Qué pasó si te subió? ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó si te subió? ¿Qué pasa, Karen? ¡Aquia Thank you so much! ¡Para la flea! ¡Las fleas, tuve! ¡Vamos! ¡Aquia! ¡Aquia! ¡Daril! ¡Go! ¡Daril! ¡Go, Daril! ah ah y ah 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 i am i wouldn't buy all here i ah i ah h ah he ¡Chylos! ¡Go Kylos! ¡Go Grace! ¡Hasta la YouTube! ¡Bilis! ¡Bilis! ¡Pinapumabanak! ¡Yusión po Grace! ¿Dónde está esto? ¡Alaro! ¡Búkale, abón! ¡Bilisan niyo mauli! ¡Go! ¡Go, abón! ¡Go, abón! ¡Go! ¡Bilis! ¡Alaro! ¡Alaro! ¡G- saan nyo video! ¡Go, abón! ¡Alaro! ¡Sige, abón! ¡Alaro! ¡Alaro! ¡Go! ¡Gracias! ¡Vamos a Greugeot! ¡Vamos a Greugeot! ¡Jule! 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 ¡Súcar! ¡Vale! ¿Súcar? ¡CHokolí! ¡Ja ja ja! ¡Chocer! ¡Chocer y verdadera! ¡Ah! 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 Chocom baby 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 chocom ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!